¿Quién me aprieta una calera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Siempre por desenclavar cantar del pueblo andaluz. Que toda la primavera andan pidiendo escalera para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa en flore. A eso de la agonía y en la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar. No puedo cantar ni quiero. A eso de la madera sino el que anduvo en la mar. Oh, no eres tú mi cantar. No puedo cantar ni quiero. A eso de la madera sino el que anduvo en la mar. Oh, no eres tú mi cantar. No puedo cantar ni quiero. A eso de la madera sino el que anduvo en la mar. Oh, no eres tú mi cantar. No puedo cantar ni quiero. A eso de la madera sino el que anduvo en la mar. o no eres tú mi cantar. Cantar de la tierra mía que echa en flore. A eso de la agonía y en la fe de mis mayores. Muchas gracias